No le traje ningún regalo a mi mamá y se molestó muchísimo Pero recordé que en el paseo de las estrellas en Los Ángeles Había un señor haciendo rostros de arcilla Y los vendía Así que aproveché que mi mamá salió Para hacerle creer que directamente desde Los Ángeles Yo le traje un dibujo de su rostro hecho de arcilla Que en realidad no iba a ser yo Tenía que ser rápida para que esté listo antes de que ella llegue De admitirle estaba nerviosa porque quede bien Pero poco a poco iba quedando Le hice los ojos, la nariz, el cabello Y mientras le hacía la boca y los lentes Se me partió una uña El Olaf nunca será igual Pero bueno, a mal tiempo, buena cara Tenía que terminar el rostro de mi mamá lo antes posible Así que hice una liga de tres colores Y llegó el momento de pintar el rostro de mi mamá También le añadí los dos lunares que tiene mi mamá en su rostro Finalmente quedó así, pero faltaba algo Un marco, así quedó Falta esperar que llegue a ver cómo se lo toma